En darme una explicación no te molestes Si cuando estés sola piensas en pedirme perdón Yo no espero que lo intentes Solo acuérdate de todo lo que yo aposté por ti Tú lo tiraste a la muerte Nada te importó el valor que yo te di en engaños terminó Porque era necesario llegar a este punto No te enseñaron a no mentirle a la gente Decías que tú y yo siempre íbamos a estar juntos Y la verdad resultó ser muy diferente Tú decidiste darle largas a este asunto Yo preguntaba y te hacía el indiferente Si hace toda la verdad pa' qué pregunto yo vi de frente En una noche te olvido Vete con todas tus explicaciones Yo vi que estaba contigo Y no es culpable de sus decisiones En una noche te olvido Pa' seguir creyéndote no hay razones Yo vi que estaba contigo Y no es culpable de sus decisiones No pierdo tiempo en el que no me quiera Cada cual a su manera duele Pero por amor no hay nadie que antes se muriera No me encojas de bufón Era fácil ser sincera Pero te importaba más lo que la gente te dijera Que hablarán de ti, de ti, de ti Esto ya no me lo aguanto El diablo se va aunque evita de santo Me miente el oción que lo tape con encanto Suficientes razones tengo pa' olvidarme De todos los besos que te di de las promesas que te hice Me retrato Y si otra persona me pregunta por ti No me acuerdo si te vi Tú de mí no es ni un dato Suficientes razones tengo pa' borrar Los besos que te di de las promesas que te hice Me retrato Y si otra persona me pregunta por ti No me acuerdo si te vi No me acuerdo si te vi Tú de mí no eres En una noche te olvido Vete con todas tus explicaciones Yo vi que estaba contigo Y no es culpable de sus decisiones En una noche te olvido Pa' seguir creyéndote no hay razones Yo vi que estaba contigo Y no es culpable de sus decisiones En darme una explicación no te molestes Si cuando estés sola piensas en pedirme perdón Yo no espero que lo intentes Solo acuérdate de todo lo que yo aposté por ti Tú lo tiraste a la muerte Nada te importó el valor que yo te di En engaños terminó Porque era necesario llegar a este punto No te enseñaron a no mentirle a la gente Decías que tú y yo siempre íbamos a estar juntos Y la verdad resultó ser muy diferente Tú decidiste darle largas a este asunto Yo preguntaba y te hacía el indiferente Si ya sé toda la verdad pa' qué pregunto Yo vi de frente En una noche te olvido Vete con todas tus explicaciones Yo vi que estaba contigo Y no es culpable de sus decisiones En una noche te olvido Pa' seguir creyéndote no hay razones Yo vi que estaba contigo Y no es culpable de sus decisiones